Entonces, bueno, ya hice aquí algunos, pues, modelos muy rápidos. Esto es algo que yo les recomiendo, ya sé que lo hagan como en un modelo express. De hecho, esto si se dan cuenta, ni siquiera esta escala, nada más es para entender la circulación porque es bien fácil hacerse bolas. Por lo menos yo sí me confundo un buen cuando estoy diseñando rampas, entonces es importante como entender el espacio. Ahora, en el video pasado yo les explicaba esta rampa como sencilla, pero ¿cuál es el problema de esta rampa? Cada una, pues, tiene, se puede decir, voy a dibujarle aquí unas flechas muy chafas, pero para que se vaya entendiendo. Cada una de estas flechas, pues, tiene un sentido, ¿no? Que poner. Ah, no miento. Sería, ah, no, sí, sí, sería doble sentido. El punto es de que al manejar esto en doble sentido es un problema porque si no encuentran, cómo decirlo, si no encuentran una, o sea, un estacionamiento como rápido, el problema que surge es cómo me retorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno sube por aquí y supongamos que subimos y no encontramos. Y bueno, vamos a subir, acá buscamos. Aquí estoy marcando más o menos los cajones. Aquí serían los cajones y aquí en medio es la circulación. Entonces seguimos subiendo. Por eso este está como metido porque es como un circuito. Y cuál es el problema de este, pues, que, que, pues, si quiero, o sea, si voy aquí subiendo y quiero bajar, pues tendría que dar aquí una vuelta no bien complicada para ya después bajar. A menos que encuentre estacionamiento y ya después, pues, más bien cambio el sentido de mi circulación. Entonces eso no está tan sencillo en el sentido de que ahorita vemos que tenemos un terreno en el que solo nos caben un circuito. Si tenemos más espacio en que nos caben tres, es más fácil, pues, jugar con eso para los retornos y demás. Pero en este caso no. Entonces, ¿cuál es el problema de aquí? Que, pues, tengo que como que estacionarme y ya después regresar. Entonces si yo me arrepiento a la mera hora y digo, no, ya me quiero ir, bla, 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 pues es un pedo. Entonces, esta es otra opción que serían como rampitas, como en cruz. Entonces, de tal manera de que, por ejemplo, yo voy, vamos a pensar, ¿no? Que aquí subimos, llegamos y tenemos la opción aquí o de... En este caso, las rampas, para que más o menos se entienda un poquito mejor, tienen un mismo sentido. Entonces, nada más la única diferencia es de que una sube y otra baja. Todo esto, la verdad, ya más o menos se los había explicado, pero hasta yo misma me hago un poquito pelotas por no verlo como en tercera dimensión. Entonces, a mí también me ayuda mucho a explicárselos de esta manera, ¿no? Entonces, digo, esto está súper burdo, una disculpa, nada más es para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo subo aquí y veo. Y tengo la opción aquí, al dividir esto, o de seguir subiendo o de ya bajar. Y entonces, no cambia el sentido de las calles. A diferencia de aquí que todo es doble sentido, donde es un rollo moverte, acá no. Acá simplemente bajas y bajas y bajas o subes y bajas en el momento en el que quieras. Siempre el sentido de la circulación es la misma. La única diferencia es de que o vas subiendo o ya decides ir bajando. Entonces, esta es una opción de las que voy a ahorita modelar. Nada más que esta, no sé también que tan caro salga por tanta rampa, pero puede funcionar, ¿no? La otra opción es este tipo de rampas, que es lo mismo. Estas rampas que están todas como en el mismo sentido. ¿Qué pasa? Vamos, por ejemplo, en este caso voy a dibujar unas flechitas. Ya voy a dibujar unas, pero se me olvidaron estas. Entonces, estas rampas es una misma rampa para dos sentidos de vehículos. Entonces, ¿qué es? Ay, esa flecha me quedó toda mal, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo voy subiendo por aquí, subo y sigo subiendo y llego acá. Y entonces, pues hago esto o me doy para acá. Y entonces, estas de las orillas son las que tienden a ser como de doble sentido. Porque ya de esta manera o vienes para acá o sigues subiendo. Entonces, esta tampoco, como tal, no, no, o sea, pues también funciona. Pero, déjenme, se las pongo acá. Entonces, ya yo decido, ¿no? Si sigo buscando, aquí busco, tengo un circuito dentro del cual puedo buscar. O si ya me voy para acá. O si doy vuelta para acá y abajo, ¿sí ven? Entonces, esta es un tipo de rampa. Y esta, pues es muy similar. La única diferencia es que está dividida, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Puedo ir llegando aquí. Bajo, o sea, el sentido, esta lo puedo poner acá o viceversa. Entonces, bajo, doy vuelta. Decido regresar o decido bajar. O si me voy de este lado, pues sigo subiendo. Sigo subiendo y demás, ¿no? Entonces, como ya voy a hacer esta cruzada, igual y hago esta opción de rampa, que sería una misma haciendo como los laterales. Entonces, bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro. Disculpen si los confundí. En internet, como les enseñaba hace rato, pueden encontrar varios croquis. Aunque sí, claro que hay algunos que los pueden confundir. A ver. No sé dónde quedó mi búsqueda. Ok, le voy a quitar el planos. Este tipo de croquis es más o menos lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, pueden ver aquí como con, pues, rampas helicoidales. Que estas ocupan un chorro de espacio, pero a veces por el tipo de proyecto convienen. También hay este tipo de estacionamientos que en sí mismo el estacionamiento es una rampa. Que no está tan, o sea, está complicado también de entender, pero se puede lograr. En fin, ustedes les pueden dar el diseño que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, vamos a ver más o menos qué sale por acá. Entonces, estaba viendo yo, pues, esta opción de que sea como doble, ¿no? Y esta opción en el cual, como ya tengo aquí un circuito, estoy pensando en hacer una rampa aquí como lateral. Pero ver que me quepa lo mejor posible. Entonces, voy a hacer primero una y luego otra. A ver, a ver si me sale. Entonces, en planta baja, pues, no hay tanto problema porque podemos dejar libre un espacio. Y entonces, en el cual vamos a ir como subiendo. Como subiendo. Entonces, vamos a definir, guiándonos un poquito de esto, vamos a ir definiendo cuáles serían nuestros carriles. En este caso, todos van hacia un lado, nada más que uno sube y uno baja y los otros regresan. Entonces, se puede decir que, ahorita voy a hacer, déjame agarrar las flechitas que tengo acá mejor. La única diferencia es que voy a, van a estar separadas y lo que voy a hacer para poder identificarlas es que les voy a poner una S de sube. Para entenderlo un poquito mejor. Y aquí, que sería baja. Entonces, yo tengo una rampa, pues, de 3.50. Voy a copiar por aquí. Tenía un bloquecito donde quedó. Aquí. Voy a usar estos bloques para intentar ver las vueltas amplias. Digo, estos bloques están un poquito sobrados, pero nos puede ayudar para identificar un poquito nuestro radio de giro. Porque acuérdense que el radio de giro ayuda mucho el grosor de las rampas. Entonces, estas rampas están separadas. Como nosotros tenemos aquí, pues, este espacio, realmente, si vemos, sí se tiene que abrir un poco el coche para subir. Que lo tengo invertido. Déjenme girarlo. Entonces, digo, les repito, este está un poco sobrado, pero como aquí también pueden subir camionetas grandes, la verdad es que quisiera manejarlo lo más amplio posible. Entonces, la verdad es que quisiera manejar unas rampas de 4 metros. Voy a ponerle .5 más y .5 más. Además, estamos olvidando algo que son las banquetas de seguridad, que serían de 30 centímetros a cada lado. Entonces, eso nos está aumentando, pues, todavía más, ¿no? Lo que es nuestras rampas. Entonces, voy a hacerles una oscera .30, que sería esto, más o menos. Obviamente, aquí voy a quitarle esto de manera muy rápida, esperando que se entienda. Y estas serían como mis... Háganme cuenta que las banquetas de seguridad también van a fungir un poco como la ubicación de donde van a estar las traves. Y entonces, ya veo que mi módulo como tal de banqueta es de 9.20. Entonces, ya con esto que hice, voy a empezar el trazo desde este extremo, y entonces voy a hacer un offset a 9.20. Y entonces, este 9.20, que sería más o menos, o sea, este de aquí. Ahí, déjenme deseleccionar estos. Ok, esto. Nada más que la diferencia es de que esto lo voy a invertir. Entonces, es sube. ¿Cómo lo teníamos acá? Déjenme... Porque les digo, yo también me hago bolas bien cañón. Lo hice al revés. Entonces, los extremos podían ser que va bajando y... Pues creo que es un poquito... Voy a girarlo. Entonces, voy a poner el de subir a los extremos y bajar a la parte interna. Entonces, al tener esto tan amplio... Aquí esto se ve raro porque esto me estorba cañón. Déjenme lo quito. Vemos que el radio de giro, pues ya me da mucho más cómodo, ¿sí ven? Entonces, ya podemos estar un poco más tranquilos. En ese sentido, de que pues cabe mucho mejor. Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué onda con las columnas? Entonces, esta columna, pues para empezar, aquí vamos a tener que tener una seguramente. Y lo que voy a hacer es... Ojo con esto. Voy a disminuir estas rampas. Vimos que las había dejado un poco sobradas. Para que libren justo lo que es la columna. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero que libre la columna? Porque esto, la columna, nos va a servir de trabe. Entonces, si yo pongo las rampas que sobresalgan esto, pues ya no nos va a dar, ¿saben? Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Vamos a ver qué distancia tenemos entre una y otra. Y 960. Entonces, yo creo que para la trayectoria que tenemos, sí vamos a tener que aumentar otros 40 centímetros. Entonces, voy a mover todo, todo, todo. Sí, así, unos 40 centímetros. Para que estas rampas queden un poquito más... Más holgadas. Porque las quiero dejar justamente... ¿Ahí dónde? ¿Qué hice? De 10 metros. Sí, de 10 metros. Para que... Igual voy a hacer una medida menor a 3 metros libres. Para que nos den. Pero bueno. Entonces, ya espero que se esté entendiendo un poquito lo que estoy haciendo. No quiero cortar la grabación. Porque si yo les enseño esto ya resuelto, pues van a decir, ¡ay, qué bonito! Pero, pues todo lleva un proceso. Entonces, justamente lo que quiero que vean es el proceso de esto. Entonces, ya vimos que tenemos nuestras trayectorias súper bien. Entonces, voy a copiar otra. Para que también se vea esta. Entonces, aquí vemos como también... Me voy a borrar uno de los coches. Entra súper bien. Y obviamente esto, pues se repite en esta parte de aquí. Sin ningún problema. ¿Saben? La parte interna. Entonces, creo que con esto ya queda bien. Entonces, voy a empezar a hacer los offset de... Ah, bueno, no. Espérenme. Ya que tengo esto, voy a poner... Las columnas, si se dan cuenta, sí las estoy poniendo como exactas al eje de aquí. Para... Bueno, de este lado, yo creo que sí me voy a ir aquí. Aquí sería como mi banqueta. Pero aquí abriría. Entonces, estas sí las voy a separar un poquito más. Para que quede más libre. Entonces, no, yo creo que... Yo creo que todas las voy a separar, sí. Así. Esta. Y... Y esta. Para que tengamos como holgura de... Déjenme quitar esta. Holgura de... ¿Cómo se llama? Pues para... Para pasar. Ahora, esto nos va a afectar en nuestros cajones de este lado. Entonces... No puede que no, ¿eh? Tenemos 920, que creo que no está mal. Y... Entonces, ahora sí. Vamos a ver cómo... Cómo manejamos esta parte de las columnas. Vamos igual a dejarles un... Un excedente de 30 centímetros. Y ahora sí mis cajones de 250. Voy a poner 3. Entonces, voy a hacer un offset a 750. Y entonces, esta sería mi... Este de aquí sería mi eje. Mi eje de este lado. Vamos a ver. Y luego todo esto se iría... Se iría copiando aquí. Tenemos... Los 750. Voy a hacer aquí una... Una línea. Para hacer un mirror. Justo de esto. Entonces, aquí vemos que me van a caber 3 coches. Y entonces ya vamos teniendo un poquito más de... De orden. Aquí vamos a tener vehículos. Y en toda esta parte vamos a tener también vehículos. En esta parte. Entonces, aquí me van a caber 3 vehículos. Déjenme de una vez los copio para que les vaya dando sentido lo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, el tema de estacionamiento subterráneo es mucho más complejo. Entonces, aquí están mis cajones. Voy a eliminar esto. Y esto se... Si se dan cuenta, la columna igual está un poco metidita. Para que no pegue con el radio de giro al momento de entrar el vehículo en el cajón. ¿Sale? Entonces, esto evidentemente si yo aquí hago un mirror. Pues el cajón me va a quedar de este lado. Y lo mismo aquí. Hasta me queda hasta sobradito. Porque pues tenemos justo aquí la rampa. ¿Sale? Entonces, ya vamos viendo cómo lo vamos acomodando. Aquí yo había dejado como una banqueta. Que esta pues también nos va a servir un poquito. Pues no nada más de banqueta. Sino de... Pues para el espacio de la rampa. Por el tipo de diseño que estamos teniendo. ¿Sale? Entonces, estos van así. Pero pegados a acá. Ayuda mucho también esto. Porque esto ayuda a que sean vehículos como grandes. Los que aquí entren. Y que no... Y que no afecten mucho el pasillo de acá. Porque pues esto al ser subterráneo está como súper restringido. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un módulo. De ahí ya vamos a poder saber... Pues, cuántos más nos van a alcanzar. Entonces, como no tenemos mucho espacio... Pues, no sé si atreverme a... Voy a mover esto más para allá. ¿Hacer otro módulo? Yo creo que sí. Vamos... Todavía me falta resolver la parte exterior. Entonces... Pero bueno, si se dan cuenta ya vamos de gane. Voy a... Voy a borrar esto. Porque creo que es más fácil copiar esta otra rampa que tenemos de este lado. Y entonces voy aquí a hacer un mirror. Justamente ahí. Y sería esta. La única diferencia es de que... Vamos a... A poner esto así. Ay, entonces... Pues ahí va quedando. Tenemos pues esta columna aquí. Y entonces no nos está quedando mucho espacio para el resto. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que este espacio sea vacío. Y que abajo... Abajo sea área verde para ventilar el estacionamiento. Y adelante, pues... Vamos a ver que nos cabe. Entonces, ya prácticamente estamos terminando el diseño base. Si se dan cuenta... Pues aquí estarían nuestros cajones. Y nuestras columnas, pues se van repitiendo. De hecho, me faltó poner aquí el eje. El eje que falta este de aquí. Este de acá. Y, pues finalmente, las columnas. Entonces, ya tenemos toda nuestra estructura. Supongamos que este de arriba fueran oficinas o lo que sea. Pues ustedes tendrían que... Pues acoplarse a eso. ¿Sale? Entonces, sería básicamente... Esta mi estructura. Entonces... Voy a ir quitando mis líneas guía. Nada más voy a hacer un último mirror. Justo este es el centro. Si se dan cuenta, es mucho más complicado de lo normal. Pero ahí va quedando. Entonces, voy a quitar todas las líneas guía que estuve utilizando. Para que podamos ver un poquito mejor cómo nos está quedando el proyecto. ¿Vale? Entonces, vean aquí... La estructura. Sería, pues... Un circuito, básicamente. Y aquí, pues nos quedó súper justo. Entonces, el edificio justamente va a terminar aquí. En esta parte de aquí. Entonces, afuera... Supongamos que este es como el primer nivel. Habría que ver bien si quitamos aquí un cajón o un par de cajones. Para empezar a acceder a lo que es la rampa. O inclusive me atrevería a ponerlo aprovechando que aquí tenemos como un espacio de este lado. En el cual hagamos un offset de 4 metros. Y aquí pueda entrar el vehículo de este lado, miren. Así más o menos. Así. Más o menos, ¿no? Entonces, acá, pues, ¿qué nos cabe? Pues, vamos a ver si cabe algo más de estacionamiento. Punto 5. Ay, no. 5, perdón. 5. Y 6.5. Entonces, pues, no cabe mucho. Lo que se me ocurre es hacer un circuito. Si aquí esto está en este sentido. Podría hacerse un circuito hacia acá. A ver, estoy pensando, ¿eh? Todo esto, pues, ustedes saben que es todo un proceso de diseño. Ahorita, vean, llevo 20 minutos. Y, pues, ahí voy. Pero, lo que se me ocurre es... A ver, ¿qué les parece? Que aquí sea la entrada. Aquí sea la salida. Por acá. Por acá sea la salida. Y este sea un circuito en el cual por aquí puedas entrar. Y, inclusive, aquí... No, ya sé. Es que va a estar medio raro porque va a estar invertido. La salida. No, pues, sí. Podemos ponerlo junto, esta. Solamente con carriles bien separados. En el cual tengamos... Inclusive aquí. Me atrevería a ponerlo aquí. En el cual tengamos una entrada. Donde puedas acceder aquí mismo. Ya directamente... Sí, inclusive ya directamente entrar. O salir. Déjenme pensar ahorita cómo manejarlo. Y esta de aquí, antes de que se me olvide, como no me cabe como el doble cajón, aquí es donde vamos a ver qué nos cabe. Entonces, tenemos 15 metros. Esto vamos a recurrir a nuestro análisis de acá. Entonces, con 15 metros, ¿para qué nos alcanza? Estos son 10 y 50, olvídalo. Y esto que es a 45, tenemos 13. Entonces, esto nos puede servir perfecto para lo que queremos hacer. Entonces, aquí lo que se me ocurre es... Voy a hacerle un mirror. Déjenme eliminar esto. Y entonces, voy a más o menos manejar esto aquí, así. Bueno, aquí más o menos. Y el resto que quede acá, todo esto que sea área verde. Entonces, bueno, voy a detener aquí el video porque si no se va a hacer larguísimo. Voy a terminar de reacomodar un poquito este para enseñarles cómo quedó. Y vamos a intentar hacer otra propuesta, a ver si nos da tiempo. Pero yo espero que con esto ya más o menos les sirva como propuesta de anteproyecto inicial. Aunque, ojo, al igual que con estos proyectos, pues es importante ver varias opciones. Entonces, es importante que hagamos esta otra opción para ver cuántos cajones nos caben por nivel.